voy a hacer otro vídeo aquí queremos ir hasta allá hasta la nieve pero yo creo que no vamos a poder pasar hasta arriba pero otra vez vamos a ir hasta arriba y aquí estoy grabando aquí esta grabación para que miren todo el espacio de aquí a vancouver donde está muy bonito miren la gente que vancouver tiene parte bonita y les invito a toda la gente que mire este vídeo a los hondureños a las amistades que tengo en españa mi prima martinita que mire el vídeo que se perdió en vancouver que no se hubiera ido para honduras pues aquí anduvieran esta belleza y aquí estamos estoy haciendo este vídeo para que miren qué bonito aquí estamos pasando un momento un momento bonito entre todos pero la familia no quiso subir porque aquí andan niños también y allá se mira esta gente ve allá penita se mira esta gente allá nos están esperando todos porque está muy está muy subida la subida está muy 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 parado y se cansa y pues aquí andamos nosotros y para allá arriba está la montaña de nieve pero ahí vienen uno